Está esperando que vengan ¿Es la mamá? Sí Vamos a ponerle brillo a los globos que ayer se nos pasó Para que brillen bonito, ¿verdad, Charlene? Sí Ay, a ver cómo quedaron tus mesas, mira Aquí para que hagas tu galletita A ver, fruta Se pone feliz Dile hola Ay, chelene Ay, chelene Siempre sí agarramos esta piñata Ahora vamos a llenarla, hay que hacerle el hoyo Sí, hácelo ¿Se acuerdan que había comprado una piñata de corazón? Pero al final tuve que ir a comprar esta Porque ya no me dio tiempo de terminarla Así que la de corazón la voy a decorar de pluy Para la fiesta de mi mía Sí, muy chiquito No, pero si se la hacemos más grande se va a... Sí Y los mazapanes son los que me dijeron que no echara Creo que los mazapanes están allá Esa caja déjala yo en mi onda Esas las vamos a vendar Entonces échalos allá en mi coche Ya se llenó Teníamos dos cajas de estas Estas se las voy a vendar Y estos mías quieren que se los dé de regalo a los míos ¿Estás decorando tus galletas? Órale, ¿tú también? Ay, qué bonita tu galleta Gracias Vamos a hacer un concurso ¿Ah? Digo que ya ganó ¿Ya ganó? ¿Ya ganó? Ah Con atención es Lúzcase, lúzcase con su galleta ¿Tú has tu galleta, Chely? Sí, sí Sí, para que te vea bien bonita, ¿ok? Nos vamos a tomar la foto Ahorita que las niñas están tranquilitas Chí, chí Ay, eso Ay, qué bonito Seguimos con el concurso de las galletas Miren, aquí mi amiga Hasta con sus pinzas y todo Tenemos otra Vamos a ver quién es la ganadora de las galletas Ahí está A ver, vamos a hacer el concurso Unas ya se las comieron Seguimos con el concurso La Masterpiece, pero ya no está Ok, está bien ¿Las cookies? Están quedando bonitas Todavía siguen, muchos todavía siguen haciendo sus galletas Mía, mía, mía Se comió la mitad Y le puso la mitad aquí Y mi Chely sigue recibiendo regalos Está feliz ¿Qué está Fátima? Y falta que empiece a hacer su galleta Para el concurso Mira, ahí te pello yo Ahí te pello yo Ahí te pello yo ¿Chely, estás feliz? Sí Sí, adivina quién va a venir ¿Qué? Adivina, adivina ¿Qué? Tu maestra ¿Tu maestra? Sí, Miss Jackie ¿Mis Jackie viene? Sí, ¿quieres que venga? Sí ¿Sí? Michelle estaba muy feliz porque iba a venir su maestra Les digo que me mandó mensajes porque la extraña mucho Y sí se le hizo que viniera Michelle estaba bien feliz ¿Estaba rico? Todo, muy delicioso ¿Estaba rico? Sí Ya vamos a servir la fruta ¿Sí? ¿Nos ayudas? Sí Eso, mira, qué rico Ay, qué rico ¿Qué vas a querer? Piña Pepinos Mango Jícama ¿Qué vas a querer? Ay, qué rico Eso es tamarindo Quisimos poner esta vez fruta porque estaba muy Hacía mucho calor Se me ocurría poner crepas Pero se me hace que eso es lo que voy a hacer para la fiesta de mi mía Pero esto para el clima de hoy fue un éxito Estaba delicioso Oh, Michelle Le digo que ella lo disfrutó todo Míjame, ¿puedes poner a mí? ¿De estos? ¿También? ¿Por favor? Están todos comiendo Ya están allá en la fruta Ahora vamos a empezar los juegos Y una de mis partes favoritas son los juegos A mí me gusta que participen todos, 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 todos Niños, hombres, grandes, chiquitos y todo ¡A ver feliz, feliz cumpleaños! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios es un montón! ¡Que de muy grande vida! ¡Salud y felicidad! A Dios le damos gracias a Dios ¡A ti no hay caño, no soy feliz, no hay caño llegar! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios es un montón! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le toque! ¡Que le toque! ¡Una, dos, tres! ¡Eve, que le muerda! ¡Ven toute la certaparte! ¡Selie, que le muerda! ¡Bravo! ¡Bravo justement! ¿Me abri mis tips? ¿Quién? ¿Sí? ¿Mañana?